¡Uh! Es jueves, es jueves, uh, uh, sí. ¿Qué les parece? ¡Sí! Y seguimos rumbeando, chicos, porque todavía seguimos en este mes patrio y esta deliciosa receta no se la pueden perder. ¡Hi! Por favor, ¡corre ese intro! Y sin más preámbulos, la receta del día de hoy son unas deliciosas carnitas. Estas no, estas sí. Así que yo creo que vamos a los ingredientes. Esperen, 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 falta mi bandido y Jai, por favor, ¡ayúdame con él! ¡Muchas gracias, Jai! En la parte del cerdo necesitamos pierna y costilla, manteca de cerdo, leche entera, leche evaporada, refresco de naranja y jugo de naranja. En las especias, canela, mejorana, tomillo, clavo, pimienta gorda y laurel. Además necesitamos ajo, cebolla, cilantro, limones y para armar unos deliciosos tacos, nuestras tortillas. Y para esta receta, únicamente necesitaremos una olla express. ¡Done! Vamos a tomar nuestra cebolla y la vamos a partir a la mitad, ya que una mitad será para la olla y la otra para nuestros deliciosos saquitos. Quitarle las colitas y como no se lava, la capita de hasta arriba. Ahorita, las reservamos. Y yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales esa técnica que dicen que si tú metes en un topper y agitas súper bien el ajo, queda súper peladito. Pues ahorita vamos a ver qué tanto es cierto o no. Así que, pues, ¡arriba! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Bueno, ya los metimos, ahora los vamos a tapar y a ver si es cierto. Al 100% no se pelan, pero es más fácil, creo yo, pelarlos. Miren qué bonito. Y ¿saben qué? Creo que esta técnica sí sirve. Y ahora sí, todos nuestros ingredientes a la olla express. Y recordar que no vamos a meter a nuestra olla, media cebolla, los limones, el cilantro ni las tortillas. Y por último, nuestras especias. ¡Listo! Y ya teniendo todos los ingredientes en nuestra olla, lo tapamos a fuego medio, medio bajo. Y lo vamos a dejar aquí por una hora. Y bueno, en lo que pasa nuestra hora, nosotros hay que empezar a ser eficientes, eficaces, sí, sí, adelantar, uh, uh. O sea, partir nuestros demás ingredientes. La cebollita para nuestros tacos. A mí me enseñaron una técnica muy buena y muy rápida, aunque la verdad es que sí se las recomiendo. Luego así. ¿Qué tal, eh? Recuerden que si cortamos nuestros demás ingredientes sobre esta misma tabla y este cuchillo, estamos haciendo contaminación cruzada. Así que, a lavarlos. Y ahora continuamos con nuestro cilantro. Así, para que lo apachurren. Así que vamos poniendo las tortillas en el comar. Tortillas listas, carnitas listas. Así que los invito a que Jaime nos ponga una toma sexy para ver cómo quedaron. Carnitas listas, tortillas listas. Armar los deliciosos tequitos. Un delicioso sabor de carnita. Vamos a cebolla. Cantron. ¿Se acuerdan de nuestra salsa del pastel azteca? Es la misma. Y ya están listos nuestros deliciosos tacos de Gaby Carnitas Co. Si te gustaron, regálame Marita Arriba. Un delicioso pero picoso comentario. Yo soy Gaby Co. Seguiré siendo Gaby Co. Y ustedes están en el mejor canal de cocina. Gracias por haber visto un video más de Gaby Co. Hasta la próxima.